La alopecia representa una de las consultas más frecuentes, el 70% de los que padecen caída de cabello son hombres y el 30% son mujeres, pero un milagro científico basado en el plasma de la sangre es ahora la evidencia de que la calvicie hereditaria puede ser reversible. El plasma rico en plaquetas es un tratamiento que con tu propia sangre nos va a estimular el folículo piloso de adentro hacia afuera. La alopecia puede ser hereditaria, pero otras causas como el estrés, la anemia, el hipotiroidismo pueden provocar la caída del cabello, sin embargo usted puede revertir el efecto de calvicie gracias a la proteína del plasma de su sangre. Son proteínas que estimulan el folículo piloso y permiten hacer un proceso de renovación, regeneración y estimulación de ese folículo piloso. Este tratamiento bioestimulante puede hacerse preventivamente cuando note la caída de cabello e incluso aunque tenga muchos años de calvicie. Esta es medicina biológica capaz de revivir los folículos capilares inactivos para que vuelvan a generar cabello y lo mejor ya se hace en Medellín, ciudad innovadora en tratamientos de salud.